Muy buenas y bienvenidos a un nuevo videito por aquí por el canal. Hoy, fácil, sencillo, dos skins que salen nuevas con primos, aluviones. No sé cómo se llama, hermano, pero eso no nos importa cómo se llama la moneda. No os importa las skins. Vamos para allá. Nos vamos a comprar el moicano morado, ¿eh? A la que dices. Ah, vale 800 las dos. Digo, ¿qué dices? 700 y 500. Me estás timando. Nos lo dejan baratito. Comprado. Sí, 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 sí. Dato el pego, dato el pego, dato el pego. Falta la cara, la carita. ¡Off! ¡Estamos perfectos! Nos vamos de una, ¿eh? Del tirón. Míralo, míralo. ¡Oh! Está God, en verdad, ¿eh? Está God. No está mal el Hot Rider este, ¿eh? A ver, ¿es un Hot Rider? Sí, ¿no? Es un Hot Rider, bro. Es un Hot Rider. Mira, mira, quedamos primeros. Fácil, sencillito. Y ya está, ¿eh? Vámonos. Ahí va. Fado técnico, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, me nega! ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, bueno, fatal, ¿eh? Fatal. Esta se nos está dando mal... No, no, ¿eh? Bueno, vamos por abajo, ¿eh? Que por abajo nunca os he enseñado. Siempre iba por arriba, pues vamos por abajo. No, no, sencillito, sencillito. ¡Vaya derrape! Te puedes subir por aquí también, ¿eh? Que lo sepáis, chavales. Podéis subir por aquí, ¿eh? Sencillito, sencillito. ¡Arriba! ¡Pum! Nos dejamos los dientes. Pasamos de una. ¡Vámonos! Fácil, sencillito. ¿Estamos en última fila prácticamente? Nada, pasamos a primeras, ¿eh? Pasamos a primera. Mira, 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 mira. Es que voy a ganar la primera, tío. Es que voy a ganar la primera con esta skin, ¿eh? 100%. 100%, bro. O sea, no hay falla. No hay falla. Gano esta. ¡Pim! 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 Ya está. Ya estoy en primera posición, ¿eh? ¡Uf! 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 No, tío, que los platos y la casa no se limpian solos. ¿Cómo que no? Yo dejo los platos en el fregadero y cuando pasa media hora se limpian solos, ¿eh? ¿Tienes duendes? Creo que tengo duendes en casa, ¿eh? Creo que tengo duendes en casa o algo, 100%, ¿eh? Unos poquitos de saltitos. A ver, la skin de luna al día, chavales, ¿vosotros qué opináis? Yo no la veo una skin tampoco muy buena, en plan... Sí, ok, está bien. ¡Hola, hola, hola! Me han neutralizado totalmente, ¿eh? Me han neutralizado totalmente. Qué raro, ¿eh? No llego aquí ni de coña ya, ¿eh? No llego, no llego, no llego. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! No. Vale. Vale, sí voy a llegar. A este sí llego ahora. Pero qué triste, ¿eh? Cuando haces el salto, si haces la plancha justamente cuando vas a bajar, o sea, cuando estás rasa, no vas a hacer nada luego, ¿eh? El siguiente salto. Pero si haces la plancha antes, en plan... ¿Tiras aquí la plancha? Si haces más. Vale. ¡Oh! Espérate, ¿eh? No pro tip, ¿eh? Estoy jugando con el culo, pero no pro tip, ¿eh? Quita, quita. Es que chocan mucho. Podéis parar de chocar, Dios. Oye, están muy gordos, ¿eh? Están muy gordos. ¡Qué pesados! ¡Gorditos! ¡Oh! Me he quedado aquí arriba. ¿Eh? Espérate que no paso, ¿eh? Media hora. He pasado el décimo, bro. He pasado el décimo, tío. ¡Vámonos! Nada, sencillito, de verdad, ¿eh? Yo creo que se van a caer... Nos vamos a quedar dos en partida. Dos en partida nada más. Ya verás. Yo sigo para adelante. Bueno, bueno, da igual, ¿eh? Seguimos. Es que hasta que le demos... De verdad, hasta que esto vaya bajando, tarda mucho, ¿eh? Un poquito de maldad. ¿Y usted qué? ¿Cómo va, caballero? ¿Todo bien por la vida? ¿Todo genial? Un momento, ¿eh? Déjeme agarrarle. Para un trabajo de clase, ¿eh? Para un trabajo de clase, de lengua. Sí, 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 ¿eh? Aquí, un poquito para atrás. Ajá. Bueno, espérate, que me caigo yo. Me caigo. No. No. Pi, 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 pi. Es que literal. Hasta que esto va rápido... Tarda media vida, bro. Pero sin H3. En la beta de Stamble, ¿te refieres? O la de Fall Guys. La de Stamble yo no he estado, ¿eh? ¡Me ha petado el juego! ¡Anda ya! ¡Holy shit, bro! No, hombre, no. Me ha petado el juego. Me ha petado el juego. No hay predicción. La predice elimina. La predice elimina. Después de la pérdida que hemos tenido con el Horror Rider, vamos a jugar ahora con la líder de la banda, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Compramos. Toma, ¿eh? Es que no sé quién va a comprar la parte inferior de la parte... No, bro. Lo compras todo, no compras nada, ¿sabes? Cortes esas patillas, hippie. ¿Esas patillas? Bueno, a ver. No está mal, no está mal, ¿no? Migranos son mejores, ¿eh? Mira migranos. Bueno. Mira los tambores, tío. Los tambores. Bof. No sé qué decir. Nah, no se notan apenas, ¿eh? Ay, encima va... Bo, 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 bo. Más puntos extra. Bueno. Puntos extra, ¿eh? Va tocando los... Ah, no, no va tocando los tambores. Entonces no hay puntos extra. Quedé de aquí si parece que lo estás tocando, ¿sabes? Bueno, y ahora mismo ya. Es que tú fíjate cómo se mueve el muñeco. Imagínate ser un muñeco de falgues y tendré que correr así. Es que no. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Uf. ¿Lo choco? No. Tengo que practicar eso bien, ¿eh? Este mapa se me da un poquito... Un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal. Hay que ser veloces. Hay que ser más veloces, hermano. Hay que ser más veloces. Corre, corre, corre. Esta me la hago de una, ¿eh? Me hago perfect run en esta, ¿eh? Mira. Atento, ¿eh? Venga, para casa Héctor. Y a partir de aquí, ¿eh? Contadme, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Pi, 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 pi. Llego de una. Perfecto. Cuidado con esto. Perfecto. Seguimos para adelante. Muy bien. Es que choco muy rápido, yo creo. No, no, ahí está bien. Perfecto. Ahora salto. Bueno. Bueno. Me deja aquí las puertas. Perfecto. Increíble. Maravilloso. Llegamos segundos. Ala. Se ha tenido que tropezar, ¿no? Se ha tenido que tropezar, ¿no? A ver, la skin le damos un... Uf. Tampoco te creas que me gusta mucho, ¿eh? Como tal. O sea, es una skin que me... Tiene lo que más... Lo que más mola, obviamente, es la parte de arriba. Bueno, espérate que no me he dado cuenta de esto, ¿eh? Me estaba fijando en la parte de arriba. Cuidado, 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 cuidado. Pasamos por la izquierda. Perfecto. Vamos por aquí, por el interior. Justamente llegamos a dar. Perfecto. Yo creo que le vamos a dar... Un 6. Los modos son una mierda, tío. No para de tocar ex anillo, bro. Es que no quiero ni ganar, ¿eh? A la mínima. Muchas veces a la mínima. Es que se va a caer este también. Como se caiga... Es que, de verdad, ¿eh? Me parto un huevele. Vamos, vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, arriba. Ay, para abajo. Ay, para abajo. Me caigo. ¡Que no puedo agarrar a nadie! Dios! No sé jugar a este juego. Es que no quiero jugar a esta prueba ya. Es que no quiero jugar a esta prueba ya. ¿Por qué te quejas de Falgues y de Stamble está peor? Jared, no me quejo de... O sea, me quejo de que ponen un modo... Que realmente no da lo que tiene que dar, ¿sabes? En plan... Ponme un modo donde salga también Balón Prisionero, ¿sabes? Ahora, que me calle la boca. Por favor, que me calle la boca. Cállame la boca. Juego cállame la boca y ponme esos modos. ¡Vale! ¡Súperbola! ¡Let's go! Es que ahora la voy a perder, ¿eh? Es que ahora la voy a perder. Ahora la voy a perder. Ahora la voy a perder. Nada más... O sea, voy a coger esta. Quiero hacer... Quiero hacer lo de antes, ¿eh? No. Bueno, bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Quita, quita! Mira, 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 mira... ¡Pum! Uf, tranquilidad. Hay que esperar. Hay que esperar, chavales. Hay que esperar a que... Todo se ponga un poquito en control, ¿eh? En control. Yo me voy a quedar más o menos por aquí, por esta altura. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a intentar quedarnos donde queden más plataformas, ¿sabes? En esta mitad de altura. Y de aquí ya vamos viendo, ¿eh? Cuidado porque es un poquito suicida este hombre, ¿eh? Cogemos esto. Puedes cogerla, gracias. Ahí está. Vale, le damos a alguien al menos, ¿eh? Bien. Venga, va, chavales. Venga, va, chavales. Un poquito más, ¿eh? Uf. 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 Sufro, ¿eh? ¡Sufro! A ver, tontito. ¡No! Uf. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No sé dónde ponerme. No sé dónde ponerme. Me voy para acá, ¿eh? Me voy para acá. Se cae otra más de aquí. Madre mía. ¿Vale? Llego allí. ¿Le da, le da, le da? No le da, no le da. No le da a nadie, ¿eh? Ay, 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 ay. Quita, quita, quita. ¿Vale? ¿Le da ahí a ese? Uy, no. Hola, tonto. Eh, eh, eh. Quieto, quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. ¿Vale? Me lo cargo. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, ¿eh? Vamos. Se ha explotado en el aire, what the fuck. No. Uf. ¿Vale? ¿Se cae otro? Queda nada. No, 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 que viene para acá. No viene para acá, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Como queda uno versus uno, voy para allá, ¿eh? ¡Pum! Ay, 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 qué buena, ¿eh? Voy para allá, voy para él, voy para allá. Mira, 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 mira. Tres, dos, uno. No, que me da. Ay, 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 ay. Vale, si cojo este le doy. Si cojo este le doy. Si cojo este le doy. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Let's go! Ganamos con la nueva skin, chafas. ¡Vamos! ¡Vamos!